¿Qué es la primera noticia que conocemos en el Ministerio de Hacienda? ¿Qué es la primera noticia que conocemos en el Ministerio de Hacienda? La biodiversidad, las aguas, etc. es a partir del cual podemos generar políticas ambientales. Pero en general hay que recordar, por ejemplo, que el gobierno recientemente anunció la creación de unas nuevas áreas protegidas, que es una noticia muy positiva. Pero simultáneamente estuve examinando el presupuesto del Parque Nacionales y Colombia es uno de los países de América Latina que menos inversión hace por hectárea de área protegida. Si de nuevo se le reduce a Parque Nacionales el presupuesto, entonces ¿cómo diablo vamos a crear nuevas áreas protegidas cuando no hay forma de financiar su protección? Bueno, en general el tema ambiental en Colombia, el daño ambiental en Colombia está desbocado. El país ha ido perdiendo paulatinamente el control sobre sus bienes ambientales. Y naturalmente esta reducción presupuestal significa fundamentalmente que perdemos aún más el control sobre la protección de los recursos ambientales de Colombia.